Y lamentablemente tiene que ver una de ellas con esto que sucedió en Mundo Gutiérrez este fin de semana y este accidente que lamentablemente en plena Navidad deja luto en una familia. Bueno, no sé si recuerdas, Fernando, pero siempre se nos suele recomendar a los conductores que si vemos a un ciclista dejemos al menos metro y medio de vida para ellos. Pero en esta ocasión no fue así y culpan a una persona que estaría en completo estado de ebriedad, Fernando. ¿Será que realmente fue así? ¿Será que esta persona que de hecho se dio a la fuga después de atropellar a este hombre, a este ciclista que usted está viendo, a este ciudadano español, que minutos antes de este fatídico momento grababa este video en Mundo? Y esto es lo que más llama la atención y esto es también, ahí estamos viendo fotografías, una persona muy apegada al deporte, Gonzalo Frías, de 33 años de edad, perdió la vida atropellado mientras manejaba esta bicicleta con sus amigos, con su grupo. Esto en la carretera a Clara Chuchío, en la zona de Guarnes. Hay conmoción en el mundo, principalmente porque la persona que lo hizo ni siquiera le prestó la atención de vida. Además, según los primeros informes preliminares, estaría en estado de ebriedad. Fernando, él estaba casado, dejó un hijo pequeño en la orfandad también. Él corría en la categoría Master A1 y según el reporte de tránsito, justamente, fue un vehículo blanco, Toyota Corolla, que lo atropelló y luego se dio a la fuga ante los ojos de los testigos que presenciaron este hecho. A ver, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue de la pampa de la isla y luego, ahora, lo están velando ya en las misiones, estamos con vos, Joaquín Luna, porque tenemos entendido que hay un grupo también de amigos suyos, de compañeros de deporte que también se quisieron pronunciar, se quisieron pronunciar al respecto. Y están ahí, miren, con sus cascos. Joaquín, buen día. Buen día, Fernando. El dolor no solo embarga a la familia de la víctima, sino que también a los ciclistas de Santa Cruz y, por qué no decir, de Bolivia. Estoy con Ariel Burgos, representante de los ciclistas aquí en el municipio. Me imagino que el clamor de justicia ya lo expresaron ante las autoridades y también en este momento. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Es una verdad terrible, lamentable que se cede la vida por un acto de imprudencia de Gonzalo, una persona que siempre estuvo para ayudar a todos los ciclistas, un campeón, campeón en el ciclismo, también en la vida. El pedido que tenemos ahora es para ayudar a identificar la vagoneta, la vagoneta taxi blanca Corolla, antigua, que se dio a la fuga y no prestó el auxilio ni el apoyo y dejó votado a nuestro compañero del ciclismo. ¿Hay testigos del hecho de tránsito? Hay un testigo que se presentó ayer, están haciendo las investigaciones. Lo que se sabe por este testigo es justamente que en primera instancia se pensaba que era una moto y ahora se sabe que es una vagoneta Toyota Corolla modelo antigüito, como dice, no se podría decir que hay. Además del conductor, ¿habían otras personas en la vagoneta? No, no se sabe. Solamente se sabe que la vagoneta pasó, lo arrolló y se dio a la fuga. Ahora, muchos de repente no saben quién era la víctima. Gonzalo, por favor, algunos datos. Gonzalo Frías es un campeón, como te digo, español, que ya vivía en Santa Cruz hace muchísimo tiempo, más de 10 años. Viene de una familia de ciclistas en España, de ciclistos de ruta. Formaba parte del presidente del Team Taxi Frías, uno de los team más representativos de Santa Cruz dentro de la Asociación Municipal de Ciclismo. Estaba siempre compitiendo, era apasionado por el deporte y aprovechó esta fecha para seguir entrenando un tipo muy sano y disciplinado. ¿Se sabía o se sabe el recorrido que él iba a hacer? Estaba entrenando en la carretera Clara Chuchío, que es paralela a la G77, que normalmente esa vía se ocupa mucho por el ciclismo porque no hay mucho tráfico, casi nada, porque todavía no está habilitada esa ruta para el tráfico y es una vía despejada. Entonces, el ciclismo y rutas iban mucho a entrenar en esa vía. ¿En esa vía hay carril para el ciclista? No, no hay carril para el ciclista en todo Santa Cruz. No hay ciclismo. También estamos aquí para pedir apoyo a las autoridades para que habiliten la ciclovía. Para evitar tragedia. Obviamente, para evitar la tragedia, porque este es un deporte grandísimo. Aquí sabemos unos cuantos, no más, actualmente somos más de 50 teams de ciclismo afiliados a la Asociación Municipal de Ciclismo, registrados con más de 600, 700 ciclistas inscritos, que normalmente compiten en las diferentes carreras de ciclismo y actualmente se estima que hay más de, no sé, 20.000, 30.000 ciclistas actualmente en las calles que están practicando este deporte. Nos vemos a muchos con su indumentaria deportiva. ¿La víctima está justamente con todo ello? Sí, Gonzalo, con toda la indumentaria. Aparte, él es un campeón, siempre anda entrenando, entrena hace más de 10 años. Estaba con su casco, con toda la indumentaria deportiva, tomando todas las medidas, pero lamentablemente el impacto fue tan grave que las imágenes, no sé si la vieron, la fotografía, destrozó la bici, hizo el casco, o sea, básicamente se lo llevó por delante a altísima velocidad. Voy a aprovechar este momento para hablar también con otra persona. Si en estos momentos el conductor de este vehículo que atropelló a su amigo está viendo esta entrevista, o de repente a la gente que lo conoce al conductor, ¿qué le puede decir? Muy buenos días. Bueno, pues, ¿no?, que reflexione, que tome conciencia de lo que ha hecho y que se presente, ¿no?, porque el dolor de la familia, el dolor de todos nosotros, ¿no?, porque cada uno tiene, cuando sale a pedalear, uno se encomienda a Dios, que es lo único que puede hacer, porque no, justo como decía nuestro amigo, no hay ciclovías, no hay seguridad, la policía no controla, y en estas fechas yo creo que tiene que controlar porque la gente bebe y sabe que no tiene que conducir. Entonces, lo que pedimos, aparte de que la gente que lo conoce lo denuncie, pues, ¿no?, y asuma su responsabilidad y además se haga justicia para que se haga que él todo lo que ha hecho sea un ejemplo para los demás. Ya han ocurrido muchos accidentes de esta manera y hasta ahora no se toman cartas en el asunto, no hay ese seguimiento, no hay ese control para los conductores. Entonces, uno sale a la de Dios, o sea, sabe que por ahí uno sale y si alguien irresponsable lo choca, a veces no con muerte, a veces con accidente, pero ya es un... Con lesiones para toda la vida, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que se pide a Tránsito, de que controle, de que haga además al municipio las ciclovías que son tan importantes. Adelante, Fernando. Joaquín, a ver, queremos conocer un poco más de Gonzalo, que sus amigos ahí nos puedan guiar. Gonzalo era español, vivía en Bolivia, tenía familia aquí o la tiene en España. Uno es eso. Y otro, ¿qué saben de esta persona que lo atropelló? ¿Cuáles son los primeros datos que aquellos que estaban con él han brindado a las autoridades policiales? Bueno, con respecto a la primera pregunta, vamos a ahondar, vamos a hacer énfasis en relación a Gonzalo. ¿Han tenido contacto con la familia? ¿Él es español? ¿De repente alguna llamada, alguna conversación desde Europa? Lo que sabemos es que la familia está llegando hoy al mediodía. Tan pronto supieron la noticia, tuvieron que venirse de España, no la familia. Entonces, están esperando que llegue la familia para comenzar a hacer el velatorio aquí en las misiones. No hemos podido ahondar mucho en el tema por la situación delicada. ¿No solo vivía solo? Acá vivía solo. Vivía solo, trabajaba acá. ¿Pero radicaba ya muchos años? Ya mucho tiempo, ya estaba más de 6, 7 años acá en Bolivia. Pero era un ciclista de vida, o sea, era uno más de nosotros. Aquí cuando salimos a padelear no hay nacionalidad, no hay regularismo, nada. Todos somos hermanos, compañeros del ciclismo, que salimos a practicar este bello deporte. ¿Y a qué se dedicaba Gonzalo? No, no lo tengo muy claro, como le digo. Aquí somos ciclistas, nosotros no... ¿La última vez que compartieron con Gonzalo? Siempre, siempre lo compartimos, siempre nos vemos en la ruta, todos los fines de semana, en todas las carreras, hay competencias, carreras, cada 15 días. Es una comunidad, como le digo, muy amiga, muy sociable, muy solidaria. ¿Tienen planes a futuro de alguna competencia de repente? Siempre, el próximo 8 de enero era la última fecha del calendario de la Asociación Municipal. Y como le digo, hay carreras y competencias cada 15 días, cada... ¿Y tenía que estar Gonzalo? Obviamente, él hizo team, team Taxi Frías, que lamentablemente acá no hay ni uno, porque todos están conmocionados, están preparando el velatorio, están... Ellos siempre participaban, siempre estaban atentos en todo. O sea, mientras la gente los fines de semana planificaba ir a festejar, a bailar una cosa, él estaba siempre compitiendo. Y la mayoría de nosotros, ¿no? Que este fin de semana, este feriado, básicamente hemos decidido tomar unas vacaciones y, bueno, estar acá, ¿no? Para apoyar a la familia de Gonzalo. Gracias, Ariel. Expresar nuestras condolencias a todo el ciclismo de Santa Cruz. Y con respecto a la segunda pregunta, Fernando, ya lo mencionábamos, de que la única persona, el único testigo que vio este hecho de tránsito pudo dar características de la movilidad. Una vagoneta blanca, aproximadamente entre modelo... Modelo antiguo. Modelo antiguo, ¿no? Toyota Corolla. Toyota Corolla. Entonces, esta movilidad ya está en manos de la investigación de la policía para buscar el vehículo también al conductor. Perfecto, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias por la información. Nos adherimos también al dolor de toda la familia ciclista. Y esperaremos también la presencia de los allegados de Gonzalo Frías que están llegando desde España en el transcurso del día para sumarse a este velorio. Lo que nos da a entender que las exequias también van a ser acá, Fernando. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No beban y no conduzcan o traten de tener el control de no hacer una cosa de estas porque si no sucede esto. Y la persona que huyó no se ha confirmado si estaba bajo los efectos del alcohol o no porque no se lo ha encontrado todavía. Pero lo más probable es que sí, el mundo sí huyó, si no prestó el primer auxilio. ¿Por qué? ¿Por qué huyó? Y el dolor que deja y sobre todo hay que sentar un precedente, señores. Lamentablemente en Bolivia en general no contamos con vías que realmente sean las adecuadas para los ciclistas. Él contaba con los elementos de seguridad. Aún así falleció y fue casi instantáneo. Más información que soul No.